Buenas tardes, gracias por venir a esta mini charla. Soy Alejandro Soto y actualmente trabajo en Idealista, concretamente en Idealista News, que es el portal de noticias inmobiliarias y financieras del grupo. Y yo os vengo a hablar de CSS Grid Layout. Me gustaría que de esta charla os pasara lo que me pasó a mí, que es, alguien te dice, mira cómo mola esta cosa nueva. Te pasa una página, ves un GIF, se mueve todo, dices, ostras, cómo mola. Pero se te olvida. A las dos semanas, a los dos días, ves en Twitter que alguien tuitea otra cosa de Grid Layout, no sé qué, y te va como sonando más. Dices, bueno, pues vamos a investigar, no vaya a ser que nos estamos perdiendo algo. Entonces, ¿qué es el Grid Layout? Es un módulo de CSS que te permite definir un sistema de layout bidimensional a un elemento, filas o columnas, los dos. Nos permite crear una estructura mediante el CSS sin necesidad de comprometer el HTML. Una buena ventaja puede ser que podemos reorganizar las cosas con las media queries. Entonces, tú tienes una disposición y dices, vale, pues en móvil quiero que sea totalmente distinta. Pues con esto lo vas a poder hacer bastante bien. Bien, este es el estado actualmente de la compatibilidad del módulo. Poco a poco se va tiñendo de verde, sobre todo gracias a Firefox, a Mocilla, que es el que está empujando bastante en el tema del desarrollo. Y los demás más o menos se van uniendo. Para empezar, una terminología básica que viene a ser una línea de un grid. Es esta de aquí, es roja pero no se ve demasiado. Un track va a ser una fila o una columna, en este caso es una fila, una celda y un área que lo podéis ver como un conjunto de, como un elemento que ocupa varias celdas. La estructura base de este módulo es un contenedor y unos ítems. Un contenedor y unos ítems. Esto es importante porque los elementos que hay dentro de los hijos no tienen efecto nada que le pongas tú aquí. Esto queda fuera de lo que es el grid. Para que te hubiera efecto habría que a este decirle también que es un grid, en este caso un subgrid. Estas son las propiedades del elemento padre. Uy, cuidado. No vamos a ver todas, es más o menos para que os hagáis una idea. Y con este lo podéis agrupar todo como el margin, el padding, que agrupas en vez de poner cuatro lo vas agrupando. Empezamos con estos dos que son los más importantes. Con estos dos lo que vas a hacer es definir el número de filas y el número de columnas que va a tener tu elemento. Es decir, aquí las líneas las puedes nombrar con lo que quieras. Si no pones nada se te pone un índice con un 1, con un 2, lo que sea. Y después el tamaño que va a tener el elemento. En este caso esto es un 50%, 200 píxeles y auto. Tenemos un 50%, 200 píxeles y auto. Para las rows lo mismo. Auto, 200 y 33. Auto, 200 y 33. Es súper sencillo y desde un plumazo puedes ver más o menos cómo tienes estructurado todo. Esto es una de las cosas que más me ha gustado. Con grid template áreas lo que haces es, primero tienes que tener definido en los hijos el nombre del área. Top, left, right, sidebar, main, content, lo que quieras. Después defines el grid como lo teníamos definido antes, con tres filas, tres columnas, el ancho de cada una y demás. Y luego en el área colocas a los hijos. Es decir, este primer string es la primera fila y dices top, top, top. Es decir, este elemento se va a expandir en todo el top, como aquí. Esto es left, un punto y un right. El punto significa que lo dejamos vacío. Bueno, pues left, left, right y ahí lo tienes. Y abajo todo botón. Aquí de un vistazo puedes ver absolutamente cómo tienes todo esto. Y a mí me pareció brutal. También podemos controlar lo que es el gutter, que es el espacio que hay entre los tracks. Muy fácil. Con un grid row gap o un grid column gap. Pones una medida en pixels, porcentajes, lo que quieras. Lo puedes abreviar con un grid gap y pones primero las filas y luego las columnas. Súper sencillo. Lo ves súper claro. Y por ahora no hemos hecho más que poner 15 líneas de CSS. Ahora vamos a pasar al alineamiento de los ítems. Esto es lo que define el alineamiento dentro de lo que es la celda. El justify items horizontalmente y el align verticalmente. Estos son los valores, son iguales que el flexbox, para que os hagáis una idea. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto es un justify items center. Pues a todos los elementos, se aplica a todos los elementos, a todos los grid items. Pues todos centrados. Esto no tiene sentido si el elemento hijo ocupa todo el ancho. No puedes... va a ocupar todo y no puedes moverlo de un lado a otro. Pero en estos casos, pues, lo tienes todo centrado. Y en este caso es el alineamiento vertical. Aquí, centrado y centrado. Con dos líneas puedes tener un objeto centrado. Cosa que nos costaba bastante hace tiempo. Cuando lo hacemos con positions, con flow up, con... Ya sabéis. Y esto es el alineamiento de lo que es el elemento entero, el grid. Como antes he dicho, no tiene sentido si el elemento ocupa todo el grid container. Tiene que ocupar menos. Entonces, cuando ocupa menos, lo podemos alinear horizontalmente y verticalmente. Igual que flexbox. Start a la izquierda o arriba, siempre empieza a izquierda arriba y acaba derecha abajo. Center, stretch es para que se expanda, es el valor por defecto. Y estos tres son los más interesantes. Que lo que te hacen es, a los elementos, los sitúa con un espacio entre ellos. Este lo que te hace es, mismo espacio entre ellos, pero con el elemento contenedor te deja la mitad. Este lo que hace es, mismo espacio entre los tracks, pero sin espacio con el contenedor. Y este es mismo espacio tanto con el contenedor como entre ellos. Aquí vemos un ejemplo. Justify content, space between. Eso significa que los elementos con el contenedor no tienen espacio, pero entre ellos el mismo. Y este, el space around, pero vertical. Esto significa que entre ellos el mismo, pero con el contenedor la mitad. Ya cada uno que vea el caso de uso que tenga, pero vamos, con una simple línea los puedes alinear súper fácil. Ahora vamos con las propiedades del elemento hijo. Puedes hacer un display, se puede compatibilizar con flashbox, con otras cosas, pero bueno, si el elemento hijo también es un grid, le pones subgrid y ya puedes poner las propiedades del padre ahí. Esto es en caso de los nested grids. Y aquí tenemos una serie de propiedades para crearlos que ahora las vamos a ver. Son poquitas y son súper fáciles. Grid row start, grid row end y con column lo mismo. Esto es para definir dónde empieza un elemento y dónde acaba. El número que pones aquí es la línea. Es decir, si esto es la línea 1, 2, 3, 4 y 5, columna, bueno, de igual. Pues dices, vale, quiero que empiece en la 2, que es 1, 2, y quiero que se expanda 3. Pues empieza en la 2 y se expande 1, 2 y 3. Aquí tenéis el spans. Funciona de dos maneras. O le pones un número y se expande tantas líneas como le hayas puesto aquí. O si has nombrado a estas líneas, imagínate que estas las nombras como línea final, pues tú puedes poner span, línea final. Y se va a expander hasta que encuentre una línea con ese id. Y con las columnas lo mismo. Empieza en la 2 y acaba en la 3. 1, 2, empieza en la 2 y acaba en la 3. Súper fácil, 4 líneas que también se pueden luego englobar, pero si a la gente le gusta más esto, lo ve más claro, pues lo puede usar. Y ya tienes un elemento aquí en 4 líneas. ¿Qué podemos hacer para aprender? Parece de niño pequeño, pero sí. La primera vez que lo ves, lo cierras. Dices, no, esto no puede ser verdad. Yo aprendí Flexbox con esto. Esto es un estanque y tienes ranas y tienes nenúfares. Entonces, con una línea de Flexbox, en este caso, tenías que colocar a las ranas con su color. Con el column, con la dirección, con lo que sea. Pues han hecho lo mismo, pero con grid. En vez de ranas son plantas y en vez de nenúfares es agua. Te dicen, tienes que regar estas plantas y aquí tienes un elemento. Pues empieza en la columna 2 y se expande 3. Pues lo pones y va. Súper fácil, son 24 pasos, una cosa así. Y ya está. Y este es uno que tiene más acción. Yo creo que todo el mundo ha jugado a uno de estos, que es un caminito y aparecen monstruos y tienes que poner torretas y demás. Pues es lo mismo, solo que tienes que alinear las torretas con las propiedades de Flexbox. Y ya por último, un poco de por donde he visto yo las cosas. Esto es un tutorial súper completo. Prácticamente todo lo he sacado ahí y lo tiene al día, todo. Esta chica tiene esta página con un montón de demostraciones. Está intentando integrarlo con Newi Patterns, que ahora está muy de moda. Aquí podéis seguir la evolución del módulo. La evolución, las issues, qué gente está metida, para cuándo, demás. Y Mocilla, por eso he dicho antes que es el que más está empujando, desde la versión anterior, ahora estamos en la 53 creo, que se sacó en marzo. Han sacado un visualizador para grids en su inspector. Es decir, tú pasas el ratón por encima y te pintas las líneas y te quedas loco, básicamente. Y ya está. Si tenéis preguntas... Hola. Considerando que semántica y sintácticamente es prácticamente igual que Flexbox, ¿qué te hace elegir grids sobre Flexbox o al revés? Es bidimensional. O sea, en Flexbox tú solo tienes o un row o una columna. Para que fuera bidimensional tendrías que crear varios Flexbox uno encima de otro. Esto tiene filas y columnas. O sea, con un grid puedes hacer un Flexbox de si solo pones una, pero realmente para qué vas a usar el grid también da Flexbox para que ya es lo mejor en eso. Gracias. Bueno, enhorabuena. Ha estado muy bien. Muchas gracias. Comentarte una o dos problemitas que también tenemos nosotros. Imaginemos que tenemos una galería y la galería está hecha con paragraph. Paragraph, incluso el título o varios elementos te lo pondría como la clase que tienes únicamente para utilizar, que es fiel item. Si no quieres que ese título se te ponga como primer columna de la galería, ¿cómo excluyes eso utilizando ese título? O sea, ¿cómo llamas a la clase? La clase, por ejemplo, utilizamos fiel item. Dentro del container nada más que hay fiel item. No hay otro tipo de clase ni nada que puedas coger. Pero el primero de los fiel item es el propio título. Los siguientes elementos sí son tus imágenes, por ejemplo. Que las imágenes las quieres en una galería. Vale, o sea, ¿querrías sacar el título de lo que se le ocurre? Claro, claro. Pero sin hacer eso. Pues necesitarías un contenedor que englobara lo que no es el título. Desde el segundo hasta el último, ¿no? Claro. A partir de ahí te podrías crear un área que fuera un subgrid desde el segundo, excluyendo el título, hacia abajo. Y luego ya lo tratas como un grid igual. O sea, al grid de arriba no vas a hacer nada porque lo vas a tener siempre igual, pero al de abajo ya es lo que vas a jugar tú con la posición y demás. Vale. Y la última pregunta. Si hacemos eso a modo responsive, incluyendo, por ejemplo, un porcentaje, sería totalmente fluido. Si lo ponemos, por ejemplo, en pixel sería totalmente estático, o sea, el scroll del overflow. Pero mi pregunta es, ¿en algún momento puedes hacer que ese grid sin tirar de un breakpoint pueda, cuando no quepa, bajar? ¿O tienes que tirar de breakpoint por cojones? Sí, o sea, tú tienes definido un grid con una serie de columnas o con una serie de filas y columnas. Pues en una media query lo puedes definir con más columnas o filas. No, tendrías cartelado, pero por norma general no haría, por ejemplo, pensemos, como si fuera un float. Y directamente tú ahí contemplarías el cambio. Te diría que no. Yo creo que se ciñe bastante a la estructura que tú le das. Gris cerrado, ¿no? Eso es. O sea, lo que sea ahí, vale. Hay una propiedad de que si en plan dices tú que se expanda, tú defines tres columnas y dices espándete hasta la columna 5, él te crea columnas. Y tienes una propiedad para decir, vale, las columnas que se autogeneren que midan 60 píxeles. Vale, ¿las columnas que se autogeneran son dinámicas o las autogeneras se puntúren? Lo puedes definir tú. Es una propiedad y puedes poner igual que píxeles, igual que porcentajes o no poner nada. Lo que sea, vale. Perfecto, muchas gracias. Tiempo para una. Luego lo engancháis por el pasillo. Rápido, por favor. Bueno, Alejandro, agradecerte el... Estoy frotándome los ojos aún, como torpes diseñadores que somos, ¿no? Los que venimos más de lo aquel. Pero eso solo para que me des el pellizco, para despertarme, ¿no? Si hasta ahora veníamos, por ejemplo, echando mano de un bootstrap, ¿no? De salida, ¿no? Siempre y cuando no se pusiera muy exigente el cliente, ¿no? Afectos de pixel perfect, etc. Corrégime si me equivoco. Esta técnica, el CSS Grid Layout, me permitiría, como veníamos charlando ayer, de hecho, jugar con un layout sencillo con puro CSS. ¿Es así? Te podrías crear un grid que englobe todo y ese grid lo puedes tratar tú como quieras. ¿Sabes? O sea, no te hace falta ya un sistema de layout predefinido, bootstrap, tal, no. Tú tienes un contenedor y dices, vale, esto tiene tantas filas, tantas columnas, fuera. Y aplicable tanto a un sitio estático como a un Drupal, como a un puro CSS, ¿no? Maravilloso. Muchas gracias. Bueno, luego me pillas. Para hacer una pregunta importante, ¿qué pasa si tienes un avión que no va a afectar a eso? Eso ya lo tienes que decidir tú. Si tu proyecto quieres que sea retrocompatible, pues ahora mismo no lo puedes utilizar. Ahora mismo creo que el porcentaje, no sé si sea un 62%, que tiene compatibilidad en cuanto a uso de navegadores. Habría que esperar a que se le ocurren y a que vayan retrocompatibilizándose. ¿Sabes? Pero es decision tuya. O sea, si tú quieres algo para ti y lo quieres usar con esto, lo puedes usar perfectamente. Ahora te lo explico allí, ¿vale? Que hay que terminar ya. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.